Luego de que su padre se quede en el hospital, una chica descubrirá que tiene la capacidad de ver a los amigos imaginarios, los cuales buscan la manera de ser vistos nuevamente por los humanos, así que ella tendrá que ayudarlos antes de que ellos sean borrados de la faz de la tierra. Hola soy Silver y ahora te cuento amigos imaginarios. Todo comienza con nuestra protagonista, Bee, que se ha mudado a la casa de su abuela, quien la mira como si todavía fuera una niña, pues aún guarda los dibujos que hizo cuando era una pequeña, al haber sido muy creativa, por lo que guarda sus obras maestras. Más tarde van al hospital para ver al padre de la niña, el cual saca los pasos prohibidos usando un tubo con un suero como pareja. Sí, y la vuelta, eso, sí, sí, perfecto, y nunca lo enseñamos. Porque quiere ver feliz a su hija, sin embargo ella ya no se divierte, luego de haber perdido a su mamá por una grave enfermedad y no quiere quedarse sin su padre, que está interno, porque pronto le harán una operación en el corazón. Su papi le promete que estará bien y le pide a ella que se divierta muchísimo. Más tarde en la casa, Bee escucha unos extraños sonidos, entonces revisa un armario en donde se encuentran sus cosas de cuando era niña. Allí toma una videocámara y sale en la calle para comprar un cargador, sin darse cuenta que enseguida por una extraña criatura, la cual logra ver en la entrada de los departamentos. El extraño ser se asusta por saber que la prota lo puede mirar, así que se adentra en el lugar para esconderse en una de las casas. Bee quiere conocerla al creer que se trata de una niña, pero el don que vive ahí le dice que solo está él. De pronto, Bee se encuentra con la dueña en el pasillo, quien la regaña y le ordena que regrese a su casa. ¡Cállese señora! ¡Váyase a la mierda! Por lo que la chica baja muy asustada. Al día siguiente, la prota llega al hospital para ver a su padre. Conoce a un chico llamado Benjamin que está internado por haberse lastimado una pierna, un brazo y otras partes de su cuerpo a causa de una gran caída. E invita a Bee a jugar con él ajedrez para pasar el rato juntos. Al llegar a la habitación de su padre, descubre que está escondido en un armario, así que le da el ramo que le trajo y lo vuelve a encerrar en el clóset. En la noche, mientras ve un video de su infancia, la prota escucha que su vecino sale, por lo que lo sigue, a la vez que lo observa conversando con alguien. Repentinamente, el hombre, de una manera muy pero muy sospechosa, se mete al cuarto de una niña, la cual se encuentra profundamente dormida. El Don, luego de atravesar el cuarto, lleno de juguetes tirados, sin despertar a la pequeña, llega hasta el armario, pues allí está un gigante de color morado, quien quiere quedarse ahí. No obstante, el señor le dice Nanai, porque se ha enterado que la niña lloró mucho cuando lo vio la primera vez. Aún así, el moradito se aferra a ella, aunque pronto estornuda y casi casi deja que su amigo sea visto por la dueña del cuarto. Lo bueno es que el hombre logre esconderse debajo de la cama justo a tiempo. Por otro lado, Bee ve a la criatura de la noche anterior y se desmaya, al descubrir que es una mariposa sacada de las caricaturas. Al despertar, la protagonista se espanta cuando mira al gigante morado, que se presenta como Blue. También conoce otra vez a la mariposa llamada Blossom, y al hombre Calvin, apodado por sus panas como Cal, quien la conoce desde que era una bebé. Entre Blue y Blossom, le explican a la chica que ellos son amigos imaginarios, también conocidos como Amis, creados a partir de la imaginación de los niños. Sin embargo, cuando ellos crecen, dejan de ver a los Amis, ya que no los necesitan más. Así que Blue, Blossom y Cal, están intentando encontrarles nuevos niños a los Amis, porque si nadie los ve, ellos desaparecerán para siempre. Pero Cal no quiere que Bee los ayude, así que le dice que vuelva a casa, antes de que la dueña la regañe de nuevo. Al día siguiente, en el hospital, la prota se da cuenta de que Blue ha ido tan bien, aunque él se esconde de ella, hasta que es atrapado. Bee discute con Blue, porque no quiere que nadie la vea hablando sola, ya que la verán como si estuviera loca. Lamentablemente, es descubierta por Benjamin, que no es capaz de ver al moradito. Entonces, ella muy emperrada, lo regresa al departamento de Cal. Allí le dicen que para que vuelva a su vida normal, debe de ayudarlos a encontrar un niño para cada amigo imaginario. Así que acepta, algo que le desagrada al hombre, pero él no puede solo con el trabajo de asignación, por lo que la lleva a que conozca a Luis. Un oso de pelucha anciano, quien fundó un lugar para albergar a los amis abandonados. Oiga Doc, estoy pagando un dineral, y esa bola de mocos ocupa todo el tiempo. Como uno que es invisible, con el fin de que le enseñe a la prota, lo que tiene que hacer. Y lo primero que Luis le pide, es que cambie el lugar usando su imaginación. Así que Vi le da vida a cada rincón, lo que hace feliz a los refugiados. Con eso, la prota es aceptada para trabajar con ellos. Y en el hospital, al ver a Benjamin, decide quién será su primera víctima. Digo, el primer niño al que se le asignará un amigo imaginario. Entonces hace un casting, para encontrar al amis perfecto para él. Los mejores candidatos, van al hospital con Vi. Y como solo uno puede estar con el niño, el que sea visto por Benjamin, se quedará con él. Así que uno a uno van pasando, mostrando sus habilidades. Como un ratón mago, un perro superhéroe, un malvavisco en llamas, y el mismísimo Blue, que no quiere perder la oportunidad, de tener a un nuevo amigo. Lamentablemente, ninguno puede ser visto. Después de su misión fallida, Vi habla con Luis, que le menciona que los amigos imaginarios, tal vez no estén destinados a estar, con nuevos niños, sino que deben regresar, con sus antiguos amigos, usando el poder del amor. La prota le pregunta, cómo lograrán juntarlos nuevamente. Y el osito cariñoncito le dice, que regresando los recuerdos, que tuvieron juntos, los cuales están guardados, dentro de sus corazones. Así que Luis, lleva a Vi al pasado, usando uno de sus recuerdos. Allí podemos ver, cómo los amigos imaginarios, se divierten bastante, en una feria. Mientras tanto, el padre de Vi, tiene que descansar, para la operación que tendrá, mañana en la mañana. De regreso con la protagonista, ella le pregunta a su abuela, qué es lo que quería hacer de grande, cuando era una niña. Su abu le confiesa, que tenía la ilusión, de volverse una bailarina. Y le muestra una foto, de cuando era joven, en donde fue a participar, en un concurso de baile. Pero, 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 ella creció, y dejó el baile. Vi, al ver de cerca la foto, se da cuenta de que Blossom, era la amiz de su abuela. Así que va a buscarla. Pero la mariposa le dice, que ha intentado estar con su amiga, por varios años. Sin embargo, nunca lo logró. Eso, no detiene a la chica, que le pone música a su abuela, la cual, hace que la doña, recuerde, su época dorada. Y baile como en su juventud, provocando que Blossom, tenga un hermoso brillo, en todo su cuerpo. Y baila al mismo ritmo, que su vieja amiga. Siendo vistas por Cal, que se ve muy triste. Al día siguiente, un amigo imaginario, que es un detective, bastante paranoico, le da a Vi, un expediente, para que encuentre al amigo de Blue, quien se emociona al saber, que lo verá de nuevo. Y entre las calles, logran encontrarlo, así que lo siguen hasta un baño. El barbón se muestra, bastante nervioso, mientras que Blue se acerca, a su ex amigo. Lo malo es que el gigante estornuda, y su humano termina, todo mojado. Así que él, se marcha, poniendo bien sad al moradito, por haber arruinado, su reencuentro. Vi no sabe, porque el hombre, no pudo ver a su amis. Afortunadamente, se le ocurre un plan, en el cual la prota, come un pan, para antojar al hombre, logrando que Blue brille. Lo malo es, que antes de que el grandulón, pueda tocarlo, el señor se levanta, de su asiento. Por fortuna, Blue se acerca a él, y le agarra el hombro, consiguiendo de esa forma, estar conectados de nuevo. El amis le dice, que estará con él, tranquilizando al barbón, que va en busca de chamba. A la vez que Blue, abraza a la chica, con mucho cariño, por haberlo ayudado a estar, otra vez con su mejor amigo. Por el triunfo, de su trabajo exitoso, los demás amis, hacen una fiesta. Allí, Khan felicita a Vi, por lo que hizo, aunque ella lo corrige, diciendo que ambos lo hicieron, al trabajar en equipo, lo que alegra mucho al hombre, que comienza a llevarse muy bien con ella. Cuando la prota llega a su casa, su abuela, está muy preocupada, por el padre de la chica, pues al parecer, la operación, no salió muy bien, lo que desanima a Vi, porque su corazón, no soportaría otra pérdida, así que va con Cal, para que la ayude, y él la consuela. Cuando es hora de ir al hospital, todos los amis están ahí, para apoyar a Vi. Al entrar al cuarto, ella nota que su padre, se encuentra muy delicado, y entre lágrimas, le ruega a su papi, que no se vaya con San Pedro. Para su buena suerte, él despierta, lo que alegra mucho a Vi, que le da un fuerte abrazo. Lo malo, es que al avisarle a su abuela, se da cuenta, de que ya no puede ver, a ningún amigo imaginario. ¿Cómo? En los departamentos, Vi sube para darle las gracias a Cal, sin embargo, él no abre la puerta, y la dueña aparece. Allí nos revelan, algo bastante revelador, pues resulta que el lugar, en donde vivía Cal, siempre estuvo abandonado, lo que sorprende mucho, a la protagonista. Los días pasan, y su padre ya ha salido del hospital, por lo que ahora se irán, de la casa de la abuela. Aunque al empacar, a Vi se le caen las cosas, de cuando era una niña, y entre ellas, se encuentra un dibujo, que hizo de su familia, en donde también dibujó, a su amigo imaginario, quien no es otro que Calvin, que era un payaso muy feliz. La chica, al darse cuenta, sube al departamento abandonado, para poder hablar con él, y decirle, que no importa cuánto crezca, ella aún lo va a necesitar. Luego cierra los ojos, y al abrirlos, puede ver otra vez a Calvin, y a los demás amigos imaginarios. Vi abraza a Cal, con quien vuelve a tener, su conexión especial. Después de eso, Vi y su padre se van, mientras que la abuela, le dice a Blossom, que entre a la casa, lo que alegra, a la mariposita. Mientras tanto, los amis, buscan la manera, de que sus humanos, los recuerden. Como el detective paranoico, que asusta a su compañero, un unicornio, que le alegra el día, a una secretaria, y Benjamin, que se reencuentra, con su dragón. En la última escena, vemos que tanto Vi, como su padre, regresan a casa. Y si te preguntas, quién es el amis del padre, pues es el amigo imaginario, que es totalmente invisible, así que hace que su amigo, se caiga al suelo. Terminando así, esta historia. No olvides comentar, dejar tu like, y activar la campanita, para que YouTube te notifique, cuando suba nuevo video. Hasta la próxima, bye, los quiero. Déjame en los comentarios, qué resumen quieres ver, los estaré leyendo. Si te ha gustado, no olvides darle like, compartirlo, y suscribirte al canal. Únete a nuestras redes sociales, te las dejo en la descripción.